Que las políticas públicas sean en favor del fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad es un gran reto, por eso es importante involucrar a todas las áreas del gobierno y sociedad civil. Así lo señaló el gobernador Martín Orozco Sandoval durante un encuentro virtual con la titular a cargo de la Secretaría Nacional de la Familia de la República Federativa de Brasil. En un intercambio de experiencias entre este organismo y la propia Secretaría de la Familia de Aguascalientes, el mandatario explicó que más allá de un proyecto seccional, la creación de la Cefam, y con ello el desarrollo del programa Cambiando Vidas, es motivo de trabajo continuo y permanente por parte de las instituciones públicas y privadas involucradas en el bienestar de las familias, por lo que llamó a las y los presentes a seguir trabajando en este honor. A su vez, la presidenta del DIF estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, indicó que el bienestar familiar garantiza mejores sociedades, destacando que lo más importante es garantizar que todas las familias cuenten con medios y herramientas necesarias para hacer frente a los cambios que impactan su estabilidad. Por su parte, Ángela Vidal Gándrada Silva Martins, secretaria nacional de la Familia de Brasil, expuso los programas que se implementan en su país con la finalidad de transformar los entornos sociales desde la base familiar, reiterando que es la primera vez en la historia del país que se cuenta con una Secretaría Nacional de la Familia. Con información de Adrián Martínez y edición de Óscar Luéva, nos reportó para Quiero Noticias, Alan Juvenal.